Música de la Riga De la calle, pa' la calle De la calle, pa' la calle De la calle, pa' la calle No quieren saber de mí con lujos y detalles De la calle, pa' la calle Quieren que me devuelva y con él haganlo a metralles La calle de pelado, me dio mil de consejos Tengo que aplicarlo si quiero llegar a viejo Cuídate la espalda de todo esto pendejo Y si es necesario te lo he marcado de lejos Que el tiempo y el dinero son tus enemigos Al menos que lo administre y aprenda a jugar vivo Camina siempre humilde, no te la tires de arrecho Pero pase lo que pase, usted siempre saque el techo Que hay personas en la pista que se creen con el derecho De quítate lo que has hecho trabajando en su provecho Y lo que sí es un hecho Es que lo que realmente importa está bajo tu techo Esta fe, robé, trafiqué los otros betas No lo digo, me puedo comprometer Lo importante es que cambié, me acepté, me analicé Por dentro me estudié, mis poderes que encontré Me impidé y así fue que comencé De la calle, pa' la calle De la calle, pa' la calle De la calle, pa' la calle Abriendo mi camino siempre estuvo el EGUA Limpiándome lo mismo lo acompaña Yemaya Con la fuerza de chango y la inteligencia o batalá La cima es mi objetivo y nadie lo va a cambiar Gracias a mis hijos y a mis santos por su H Todas mis malas acciones terminan en el EGUA Y si tú no lo quieres creer, recuerda Somos humanos errores Solemos cometer y nunca es tarde pa' aprender Pa' la calle Tú quieren saber de mí con lujos y detalles De la calle, pa' la calle Quieren que me devuelva y con el AK lo ametralle De la calle, pa' la calle Tú quieren saber de mí con lujos y detalles De la calle, pa' la calle Quieren que me devuelva y con el AK lo ametralle King Keung Cachaba Record, bitch Oakland Escúchala, escúchala menor 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 Escúchala, escúchala menor